Las nuevas juntas vecinales formaron un consejo directivo con la finalidad de lograr orden y coordinación entre todos los sectores. Asimismo, el nuevo presidente de este consejo indicó que ya están organizando diferentes reuniones con el alcalde Manuel Becerra y con las gerencias de la municipalidad. Hacer un trabajo en coordinación y sobre todo también consensuado y recogiendo las necesidades de cada uno de los sectores. Entonces, lo más pronto estamos nosotros proponiendo la reunión con el señor alcalde, luego con las gerencias y eso nos vamos a ocupar esta semana que viene. ¿Cuál es la primera actividad que quieren realizar con el alcalde y los gerentes? Bueno, coordinar los proyectos porque se nos avecinan. O sea, hay presidentes que recién han ingresado y no conocen sus proyectos para que entre al presupuesto participativo. Entonces, esa es un poquito de la preocupación de los nuevos presidentes que han ingresado. En eso vamos a orientar y sobre todo también vamos a pedir seguramente al MIM para que puedan capacitarles a los presidentes, a los recién ingresantes para que puedan conocer lo que es la gestión pública. Es el compromiso en estos instantes del consejo directivo. Las nuevas juntas vecinales están aptas para trabajar y mejorar todos los aspectos de sus sectores. Uno de los problemas que más ha afectado a la ciudad en general es el tema de la basura en la calle. Por ello, uno de los trabajos más importantes es el de sensibilización en los diferentes barrios. Mira, nosotros estamos aptos a apoyarla, a esta gestión. Estamos aptos para poder encaminarlo y se haga una buena gestión durante estos cuatro años. Cajamarca no puede seguir postergándose. En eso estamos convencidos cada uno de los presidentes y la población misma. Pero también vamos a ser críticos en las cosas que se hagan mal dentro de la gestión pública. Como ustedes conocen el caos hoy de la basura, la problemática de las pistas que hoy están también en casi todos los sectores de Cajamarca y lo que es saneamiento de agua, desagüe y luz. Ahí vamos a priorizar al menos los presidentes. Gracias. 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 Gracias.